Una pareja que se rompe No es una cosa divertida Si nada queda entre los dos ¿Por qué? En vez de un libre triunfador Me siento un pobre perdedor En el balance de los míos Y me golpean los recuerdos De tantas horas compartidas Una pareja que se rompe Una pareja que se rompe No es una cosa divertida Hay que sacar coraje de nueva juventud Y hacer el equipaje de una vida en común Guardar el bello mundo De dos cuerpos desnudos En aquel cuarto amar Donde todo empezó Para dar malas palabras Que hirieron cual pedradas El día inevitable En que todo se fundió Dejar caer al fondo El tierno vida mía Que le escribiste un día En tus cartas de amor En vez de un libre triunfador Me siento un pobre perdedor Me acostumbre a su compañía Y aunque a la gente le entretenga Leer fracasos de otras vidas Una pareja que se rompe Una pareja que se rompe No es una cosa divertida La pareja que se rompe ¡Suscríbete al canal! ¡Eso y activa! interviews Gracias.